Música Que tal familia, hoy es primero de febrero y estamos aquí de nuevo en Palabra de Honor, un lugar donde tu puedes meditar, masticar un poquito la palabra de Dios de acuerdo a nuestro programa de lectura de la Biblia en un año y salir y hacer de este día, el día más hermoso, el mejor de tus días y de acuerdo a nuestro programa, hoy primero de febrero, nos toca el Salmo 32 y mira como dice el Salmo 32, que hermosa es la palabra de Dios Bienaventurado, bienaventurada, aquel, aquella, cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño ¿Y qué crees? La Biblia está hablando de quién, de ti mi amado, de ti mi amada Tú eres ese que Dios ya ha perdonado, Dios ha amado, Dios te ama tanto, tanto que prefirió entregar a su propio Hijo antes que perderte a ti Cristo Jesús pagó todos tus pecados y tú ya has sido perdonado Por eso tú puedes conmigo decir lo que dice la Escritura a tu Padre Celestial en oración Ahí mismo en el Salmo 32, pero con toda tu fe, todo tu corazón, si quieres cerrar tus ojos y abrir tu boca Di conmigo, ciertamente, ciertamente, en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a mí, Señor Jesús Padre Celestial, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a mí Tú eres mi refugio, tú me guardas de la angustia Tú, Señor, con cánticos de liberación, me rodearás Me harás entender, Señor, y me enseñarás el camino que debo de andar Sobre ti, mi Dios, yo fijaré mis ojos Gracias, Señor, por este día, gracias porque tú me has perdonado todas las transgresiones Gracias porque soy un hijo amado de ti Y hoy puedo con certeza vivir este día con gozo, paz, alegría en mi corazón Sin miedo, sin miedo, porque tú estás conmigo Y si Dios, mi Padre, está conmigo, ¿quién? ¿Quién contra mí? Lo digo, lo creo, lo declaro en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador Amén Pues bien, familia, ahora, de acuerdo a lo que hemos orado Siendo congruentes con toda la palabra de Dios Vayamos a vivir este día con gozo, alegría, con expectación Aunque vengan problemas contra ti, aunque estés en medio de una tormenta ahí Dios, Dios te hará salir más que victorioso De acuerdo a su palabra Aquí lo dice, ¿verdad? Aquí lo dice Él, Él es tu refugio Él es el que te guardará de la angustia Y con cánticos de liberación te rodeará Créelo, medítalo todo el día Nos vemos aquí el día de mañana Esto es Palabra de Honor, bendiciones ¡Gracias!